¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú no formes nada, muchas rimas, aquí nadie está pa' pira. Na, 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 ya, hu, dime cómo estás. Mira tu cabrón. Club, los sapos, desfasos, desaforados, a lo falso. Pa' tu club, los calcios, mucho y medio son clapsos. Clap, clap y para la mentira. Te siguen bochandando, que aquí nadie está pa' pira. Mira, otro demo más, pa' ver si te entretiene. El otro espera los miércoles que viene. Voy a seguir hablando de lo que no les conviene. ¿Por qué me sale lindo así de la punta de pene? Mira, no hay quien frene esta rimita. Guau, pa' tu tímpano, arráncate si te pica. Esto es pa' que se te quiten las ganitas. Y te metas que el micrófono entre las dos no es quita. Quítate, chica que te pica, eh. Cómo que fabricaré más rimitos que quien quita que. Te ponga de nuevo en la carita de pie. Esto es picante. Me voy pero regreso, en la próxima aventura voy a soltar los ingresos. Con besos, con besos, con personas. Pienso que no el tanga de la talla de tu nada que en el universo. Toca la guitarra que todo el mundo ya está en arras. Si me viene otra carra, llega cada quien la agarra. Aquí yo se destarra entre la barra y el cielo. Aquí no he visto por ahí una cabeza con drela. Esto no para, los de piso no separan. Los que están de pie de las copas no se separan. Paso a Juan y Didi con un plato de una cuchara. ¿Sabes de lo que hablo? El y Pablo de comernos para mí. Que no que importa si el vecino se molesta. Hoy hipoprotesta hasta que amanezca. Hoy es un día especial así. Que vamos a echar la franca, estamos vivos. Que mejor motivo pa' seguir la fiesta. Esta, hoy nos que hemos inventado. En honor a los malos ratos que hemos pasado. Pero recuerde que no están invitados. Ni los metas, ni los detetes de hipo, chingados. Un chabao. Pa' los freaky barrabientas. Y pa' los chivas en la cara, tirale la puerta. Y a TZDR que por la ventana mira. Todo el mundo preparado pa' gritarle. Y nadie está pa' mirar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda mía? Hoy tengo cita con la oscuridad. Tiento que me está llamando la neblina. La luna está llena, pero está vacía la ciudad. Hoy soy el único que en la noche camina. Lágrimas y una sonrisa. Es difícil que el corazón se te sale. Después que te entregue aquí limpio tu amor. La vida no es un Discovery Channel. No es de que nadie te rompa los planos. No te alejes jamás. No te alejes jamás. Lot ya. No te aline. No te alejes jamás. Actividad Paranormal Actividad Paranormal